hola amigos como están aquí su amigo luis noriega con ustedes haciendo un vídeo nuevo tenía un rato que no hacía vídeos de la toyota sequoia pero aquí tengo esta que es una toyota sequoia 2024 y el platino que ofrece la toyota sequoia en platino pues va a ofrecer que todo el auto sea del mismo color ok y los rines también van a ser ahumados son rines 20 son 437 caballos de fuerza y 583 en torque que ahorita es prácticamente la única suv en el mercado que es híbrida este comparación de las suvics grandes es más poderosa que la gmc denali y más poderosa que la cadillac escalade 6.2 litros este motor 6 doble turbo y también es híbrida es único modelo que toyota ofrece modelos grandes lo que tiene es mejor millaje por galón y fuerza porque lo que busca todo al momento de viajar de estirar quieren más fuerza y mejor millaje por galón comodidad seguridad y pues toyota ofrece este gran modelo que brinda todo eso al modelo que sigue arriba de esta va a ser la capstone que va a tener los estribos eléctricos está uno que otro modelo ofrece los estribos eléctricos es bien difícil de conseguirlas porque sube también el precio cerca de una capstone la gente dice pues se voy a gastar 83 mil dólares 82 mil dólares mejor compro la capstone y están tan cerca de los 80 ahorita les digo el precio porque yo sé que lo van a preguntar pero esta es una 2024 latino toyota secoya como le digo todo el mismo color ok tiene las luces aquí las led enfrente y esas luces que se ajustan a cómo va manejando uno aquí tenemos el precio va a tener cámara 360 sobre tener cámara aquí del lado del chofer precio de esta postán 80 y prácticamente todo bien estándar todo lo que ofrece esta es nomás prácticamente aquí el display de la pantalla de enfrente y cada vez que prende el auto sale un parque nacional creo que entre 4 a 6 parques nacionales y como le digo este es 437 de cabello de fuerza 583 siempre digo que miren esto porque cada auto ofrece diferentes cosas automáticamente se dice trd trd va a ofrecer trd recuerde trd off-road ofrece siempre mejores suspensión va a tener una placa abajo del motor abajo del transfer case y abajo del tanque de gasolina recuerde eso siempre va a traer la trd esta no lo tiene no lo ofrecen en la límite es la única que ofrecen y en la sr 5 ofrecen de 8 pasajeros pero la única que viene con trd va a ser la limited y luego la trd pro que viene siendo un nivel entre esta y la capstone con mejor suspensión y viene levantada de la fábrica todo les digo amigos que traten siempre de fijarse qué es lo que compran porque muchas veces le digo piensa y compraron el mejor modelo y luego llegan se la llevan y se la levantan y se la llevan para su casa y piensan que trae todo y no traen todo pero ya tiene los modelos y también paquetes eso tiene la cámara aquí atrás también y esta base de la patadita no más que no traigo la llave y no va a abrir ya ven solo a la patadita eso de aquí se abre mira y tienes le va a avisar que eso tiene esto de aquí este tiene está ahí se abre y luego cuando la pone aquí vamos a ir en esta área de aquí o de aquí tiene varios niveles este se va a abrir también para cubrir el gap que quede aquí entre el medio estos también se van a correr para adelante y se sube esta de nivel a ver si lo podemos hacer aquí porque es muy difícil hacerlo con una sola mano ahí está ya tiene todo este nivel aquí puede meter cosas abajo se puede poner otro ritmo más para arriba y si hace eso se lo sube más de nivel aquí está para acostar el asiento mientras hace eso vamos a subirle un nivel más como le digo está difícil hacerlo con una sola mano ahí está más o menos y mira aquí puede meter ollas cosas así y como le digo este se dobla para allá para que tapen el boquete que queda ahí entre el medio ok son y esos de medio también se acuestan se pueden tener todo esto plano ok la platino va a tener el techo panorómico todas van a traer la pantalla de 14 pulgadas todas mantra de cámara de 360 alrededor no más la limiter y la sr 5 traen el quemagogo es pequeño solap capstone y la platino para traer el techo grande unos ofrecen pero va a ser casi un poquito más complicado que lo traigan los ventiladores ahí están poder acondicionado y para el calentador siempre son por los pies el frío siempre entra por los pies por eso siempre abajo del chofer del pasajero están los ventiladores pero si miro aquí como ven ya tiene suficiente espacio aquí suficiente espacio acá y puede mover los asientos ok esto de aquí también es programable una cosa muy importante que todo el mundo batalla mucho qué esta ventanita de aquí dejen que cierre se abre que avienta sus bolsitas hay demandado le cierra pero si esta nota bien cerrada le jala esta no va a abrir eso miren les voy a enseñar aquí está abierta ahora sí si le quieren abrir aquí ya ven no abre o si tiene esa situación donde no quiere abrir bien sola es porque esta ventana está abierta aquí que seguro es en que la cierre y ahora si le pellizca aquí ahora si ya se está abriendo como ven muchas personas me hablan hoy el de la cocina a la puerta atrás no funciona y que no funciona sólo tengo que avisarles de lo que está pasando rines 20 pulgadas que están noten los building sacks pero ya le están quitando los los leaf springs los muelles pero traen diferente suspensión hoy estos autos y la platino mire trae interior negro y el stitching es azulito mire y la platino también trae para que los asientos de atrás se calienten trae suficientes usb ahí para que controle su temperatura la platino y la capstone va a traer los pasajeros de atrás para que se calienten los asientos lo que me gusta es esto para que su papá o su mamá o los niños no batallen a subirse o bajarse de estos autos porque son un poquito altos por lo bueno es que traen estribos dan la cortinita está de aquí también un poquito más de privacidad y suficientes creo que trae como cerca de 20 cap holders para meter sus vasos o botellas ahí lo trae aquí que dos trae para tres ahí trae para dos enfrente también como para tres atrás en las puertas también traen aquí asientos de memoria el volante también se calienta todo no traer esto mientras traiga piel va a traer la mayoría estas opciones ok está lo que trae esta y la capstone va a tener el volante eléctrico si usted ajusta sus asientos de memoria ajusta el asiento ajusta el volante y ajusta los espejos aquí puede usted programarlo con le pucha aquí el set y luego el 1 y ya y va a ser el auto comenta está apagado no pilla le va a dar esa opción para que ya se queden así por si maneja su esposo su esposa y le mueven el asiento nomás le puse aquí el 1 y se regresa todo a como tenía los espejos el volante y el asiento vamos a mirar aquí adentro y como le digo cada vez que la prende va a tener diferente parque nacional ok esto de aquí nunca va a funcionar hasta que lo programe tratamos de no programar hasta que la persona compre el auto pero prácticamente esto se convierte en su celular su prácticamente también va a enseñar sus mensajes a menos que usted apague el sistema de no compartir mensajes no compartir contactos se apague el bluetooth y también como quieran parecer ok recuerde este su celular ya y esta tiene la cámara la reversa o el espejo regular s o s las personas que necesitan alguna clase de asistencia para que no le llama al esposo sacarlo del trabajo porque tiene una llanta ponchada escucha ese botón y van hasta su localización donde esté está programada en su celular su trailer cámara 360 antes de salir del garaje si acaso pone su auto en el garaje este de aquí recomiendo que nunca la paguen este es el control de estabilidad ok eso le va a ayudar en la área de donde hay hielo porque si hay mucho hielo o algo los autos se resbalan y eso puede causar que tenga un accidente cuando eso está prendido prácticamente el auto sobrepasa lo que usted está haciendo para tratar de salvar el auto para que no tenga resbales acabe en un en un dicho en un canal o el auto se llega a voltear es la segunda parte más segura de la bolsa de aire eso regula las revoluciones frena prácticamente sola para que el auto mire la rotación porque dice el auto va apuntando el volante para el lado de izquierdo pero el auto se va rebalando para el lado derecho solo que hace frena las las ruedas del lado de afuera del lado derecho para que el auto siga su camino eso es muy importante que esté prendida y esta ruedita de aquí le explicado antes aquí le dice pues económico normal económico se va a usar si hace mucho highway normal se hace combinación de ciudad y highway muy seguido y sport pues si necesita fuerza si va en subidas o bajadas necesita un poquito más de fuerza ahí está ok eso nomás va a voltear esta ruedita aquí depende sistema y si mira ese siempre aquí ese indica que el teléfono es inalámbrico y se va a cargar inalámbrico ok pues amigos y también el 4x4 explicado cómo funciona aunque puede corriendo hasta 55 millas por hora lo pucha para acá ahí entra ahí están ahí está ahí está ahí ahí está ahí ahí está ahí y pues ese para el 4x4 para abajo 4x4 no va a funcionar al menos que ponga la palanca neutral ok, tienen que ponerse en 4 alto primero luego se pucha para abajo miren, va a pagar todos los sistemas de seguridad va a pagar el traction control que le dije va a pagar el control de colisión y los sensores de reversa si llegan a ver todo eso prendido, no pasa nada lo que pasa es que cuando usa el 4x4 bajo significa que va a usarlo para estirar alguna trailer algo super pesado que es más de lo normal entonces va a usar el 4x4 bajo para puchar el motor a lo máximo para sacar a alguna persona, se va a estirar un trailer de un ditch otra troca de un ditch, de un canal de algún pozo o algo entonces pone el 4x4 bajo ahí se pone en cambio pero al quitarlo pone otra vez en neutral le pucha para abajo aquí miren ahí se apagaron y lo puede ir corriendo y le quita el 4x4 alto ahí se quitó ya o sea, puede ir corriendo para el 4x4 alto y el 4x4 bajo tiene que estacionarse y ponerlo en neutral si no, nunca va a entrar o van a prender toda clase de luces aquí tiene para echar las coras me traje un montón de llaves a ver si nos mandan buscando después y aquí hay más cargadores aquí tiene el botoncito aquí se abre y también viene una caja de fuerte que es una caja fuerte que se pone aquí pues si guarda cosas de valor le digo tiene su charolita aquí y aparte tiene este su otra para guardar cosas esta es la platino amigos eso va a traer prácticamente lo mismo que trae la capstone la diferencia que la capstone es negro con blanco y si no le gusta el blanco entonces esta sería su segunda opción pero va a perder los rines 22 va a perder los estribos eléctricos también ok por eso les recomiendo que busque un buen auto le digo i-Force Max todas estas son híbridas la Toyota Sequoia un hermoso modelo se los recomiendo para las personas que van a gastar casi 100 mil una Denali una Cadillac con uno de sus muebles créanme este auto es mucho mejor más poderoso y no pierde tanto su valor como otras marcas los amigos y servidor Luis Noriega 970-576-0673 donde me localizan pues en Colorado al norte de Colorado